¡Chocolate! ¡Chocolate! Oye, mamá, no me preocupas que va a ir Este ritmo que se llama chocolate Oye, negra, tu cintura te hace Un ritmo que se llama chocolate ¡Chocolate! 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 Tú no mueves, no mueves ¡Chocolate! 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 Tú no mueves, no mueves Tiene tu chocolatito para que lo bailes Y para que lo goces bien al contigo ¡Ey! ¡Una favorita! ¡Y salve la paz a ti! ¡Ey! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video